Llévatela, llévatela, llévatela GOO, GOO, GOO Etty, get in the mix, man, get in the mix ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Presa, presa! ¡Sobre! ¡Greg! ¡Greg! ¡Ad time, Greg! ¡Let's go, Gabe! ¡Let's go, Gabe! ¡Gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Move! Markup, ¡let's go, boys! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Está bien? ¡Yeah, ya! Just when those throw-ins happen on this side, I can't see through you guys. ¡Let's go, Grizzlies! ¡Vamos, Grizzlies! ¡Vamos, Grizzlies! ¡Vamos, Grizzlies! ¡Buen job Brad! ¡Buen call! ¡Hey Nolan, 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 chill out! ¡Gracias! ¡Guau! Let's go Goodly, nice, nice labor for pressure up. ¡Quiero hacer! ¡Quiero hacer! ¡Bueno! ¡Puente de punta, Nery! ¡Medio! 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 ¡Vamos! ¡Go! ¡Gett it down! ¡Gracias!